Hoy os enseño una tablet 2 en 1, 10 con 1 pulgadas, lleva Windows 10 y además también se le puede acoplar, por eso lo des 2 en 1, un teclado magnético para que puedas hacer tus tareas, tu ofimática, lo que sea, desde esta pequeña Chewy Hi 10X. Comenzamos. Vaya golpe le he dado. Esta tablet creo que salió en el unboxing a lo bestia último aquí en el canal, si no lo has visto te dejo por aquí arriba el vídeo y bueno pues esa particularidad como muchas otras tablets portátiles ya que son 2 en 1, la puedes usar así tal cual, en formato horizontal, también en vertical que se adapta a la pantalla perfectamente a cualquier orientación o incluso añadirle este teclado que tiene. Por cierto, es magnético e incluso tenemos un pequeño stylus que luego te comenzaré. Comenzamos con el diseño y como veis en la parte frontal de la tablet pues no está optimizado, los marcos son bastante gruesos, la verdad es que daña un poco la vista, ¿no? Verlo con los tiempos que corren, que cada vez tenemos móviles, incluso tablets con marcos más acotodos, por aquí simplemente tenemos esos márgenes por todos sitios, la parte de arriba, la parte de abajo y también en los laterales algo más grandes. Entonces en la parte derecha nos encontramos el botón de Home, por así decirlo, el botón táctil para acceder directamente al menú de Windows y en la parte superior justamente en el centro una cámara de 2 megapíxeles. Luego, si le acoplamos el teclado, lógicamente lo hacemos algo más grueso, pero nos encontramos más posibilidades, ya que el teclado en la parte derecha nos encontramos también un conector USB para ponerle un pendrive, un disco duro, además también en la tablet uno de los dos altavoces. Y en la otra parte, pues otro conector USB-C y otro altavoz de la tablet junto con una ranura microSD de hasta 128 GB, un conector USB-C, otro conector USB-C para cargar la batería y también la salida micro HDMI junto con el conector auxiliar, por si le queréis conectar directamente tus auriculares con cable. En cuanto a materiales y construcción, la verdad que está muy bien, es muy fácil de conectar, si tienes el teclado pues simplemente lo arrimas y como es magnético se adapta tranquilamente. Lo único que la bisagra quizá puede estar mejor o un poco más sujeta, aunque tiene todo este recorrido para ponerlo en cualquier posición en la que más te interese. Pero sí que es verdad que lo que es la bisagra del teclado, pues como veis, baila un poquito, que es una cosa que no me termina de convencer, pero bueno, no puede ser todo perfecto. También el teclado metálico con dos LEDs, el de encendido y también el de mayúsculas en la parte superior derecha, con ese contraste de las teclas bien separadas, aunque pequeñitas para mi gusto. Yo tengo las manos grandes, la verdad que a veces me cuesta describir, pero como veis no tenemos la tecla Ñ que en este caso, como tengo en español puesto con Windows 10, aparece en la tecla punto y coma, como siempre os comento aquí. Además, si os fijáis, alrededor del teclado nos encontramos con unas pequeñas gomas, que básicamente es para que no arañe la pantalla cuando lo cerramos. El trackpad es pequeñito, también metálico, con el clic izquierdo, con el derecho, pero la verdad que se me antoja muy justo, para poder desenvolverte por todas las páginas, por aplicaciones, por Twitter, para hacer scroll, para lo que sea. Pues como la pantalla es táctil, pues quizá prefiero moverme con las manos que directamente desde el trackpad, aunque también le puedes poner un mouse vía Bluetooth, ya que tenemos Bluetooth 5.0, o también un mouse, un ratón, a través del conector USB A que tenemos en uno de los laterales de este teclado. En cuanto al peso, si unimos las dos cosas, tanto la tablet y el teclado, son 1200 gramos, no está nada mal, es ligero, quizá no es el más ligero que vamos a encontrar, pero sí que es verdad que el teclado pesa pues ya que está acabado en metálico. Y además, como dije antes, tenemos también la posibilidad de usar el Hi-Pen, así lo llama Chuwi al menos, que tiene también 4.096 puntos de presión para hacer una escritura más fluida o más precisa en este caso, pero la verdad que no he notado que sea muy precisa, tampoco va muy ágil, tiene esa latencia que escribes y a décima de segundo empieza a escribir. Y bueno, le falta pues más precisión, más velocidad y bueno, si quieres hacer más detallado o algo más profesional, pues este Stylus, este Hi-Pen, la verdad que no le encuentro de mucha utilidad, de hecho, pues simplemente lo he probado para hacer este plano porque no lo he usado muchísimo, yo este tipo de Stylus, DSPen o como lo quieras llamar, no lo suelo usar, pero tiene su aplicación, lo puedes configurar con la opción de ajustes para que lo puedas calibrar como tú quieras y también, pues si te gusta dibujar, escribir notas, cualquier otra cosa, con este pequeño Stylus, este Hi-Pen, lo podrás hacer, simplemente deciros que también en la parte trasera nos encontramos una cámara de 5 megapíxeles, además de poner Chuwi, Hi-10X y contar con un procesador de Intel. Os quiero mostrar ya las cámaras para que veáis que no son nada del otro mundo, de hecho, yo ya he puesto aquí la parte frontal, como lo he usado más personal también unos meses, quizás, pues una pequeña cámara así deslizable para también mantener la privacidad, que esto vende en el Express por 4 duros y la verdad que tapa la cámara, para cuando no la estáis usando, que es una cosa que viene muy bien, pero os muestro ya cómo son las cámaras desde la aplicación de cámara de Windows 10, tanto la frontal, la trasera, la frontal, muy básica, aparece mucho ruido, tiene poco angular, colores muy pálidos, aunque esté la zona muy iluminada aquí, de hecho, este plano fue grabado con mucha iluminación en mi habitación y pues ya veis que los colores son muy apagados, poca nitidez, aparece muchísimo ruido, y bueno, te lo mire hacer vídeos y también fotografías. La trasera mejora algo, 5 megapíxeles, puedes grabar incluso en HD, que pues si haces alguna videoconferencia, pues incluso lo mejor sería darle la vuelta a la tablet para mejorar la calidad, pero no son nada del otro mundo. En la pantalla el ratio es 16-10, un poquito más grande, y como dije, pues lo puedes poner así, en vertical o también en horizontal. Quizá lo que más me gusta de la pantalla, aparte del táctil, que se comporta muy bien, no es una tablet muy fluida, si tuviera que describir la tablet en una sola palabra, la palabra sería lenta, ahora veréis por qué. Pero sí que es verdad que el táctil funciona más o menos bien a nivel de color, de resolución, una pantalla Full HD, es un panel IPS, se ve bien prácticamente desde cualquier ángulo, de 10 con 1 pulgadas, y la verdad que el teclado viene bien, pero al hacer scroll, por ejemplo, para moverte por aplicaciones, yo creo que lo más idóneo, según mi experiencia de estos días probándola, es moverte a través de haciendo scroll con la pantalla táctil, porque quizá va más rápido, va algo más fluido, sí que es verdad que va como a tirones, no es una pantalla a 90 Hz, ni 120 Hz, trabaja a 60 Hz, pero de forma táctil parece que se mueve mejor para movernos por cualquier aplicación que hacerlo, por ejemplo, desde el propio trackpad o incluso desde las teclas de dirección. Pero me gusta el color, la resolución, el brillo quizá se queda algo justo en exterior, por ejemplo, en el balcón que salía a veces, pues cuando hay mucha luz solar, pues se ve bastante flojo, le falta más intensidad, y es quizá el único punto que le podría echar en falta a esta tablet junto con ese scroll algo lento para en determinadas aplicaciones. También deciros que en Amazon Prime Video lo he podido ver en 1080 en alta resolución, o sea que aquí ningún problema. Y un dato curioso que siempre suele pasar en este tipo de dispositivos no tan potentes es que, por ejemplo, cuando yo veo un vídeo, por ejemplo, el último vídeo que subí aquí en el canal, que está grabado en 1080 a 60 Hz, pues aquí lo veréis. La imagen va como a tirones durante 20-30 segundos hasta que se estabiliza, hasta que carga el vídeo mejor y va más fluido, pero al principio se traquetea mucho. Si ves cualquier vídeo en 1080 a 60 fps, o en 4K a 60 fps, o en 720 a 60 fps, pues lo normal es que el vídeo vaya un poco así a tirones hasta que termina de cargarlo por completo. Aquí lo veréis, habéis visto la prueba básicamente. Para completar este apartado de la multimedia, pues qué mejor que tener un doble altavoz. Pero claro, si fuera de buena calidad, es un sonido más lineal, llanito, con pocos matices, también no tiene mucho volumen, aunque sí que es verdad que como tenemos conexión Bluetooth o incluso el Jack 3.5 en la conexión auxiliar, le puedes poner unos altavoces que no requieran de conectores a la pared, por ejemplo, que sean portátiles, y te mejora mucho más la experiencia, porque el sonido, como digo, para mi gusto, bajo, con poca presencia de bajos, nunca mejor dicho, y para mí un sonido muy, muy lineal. Otro punto a tener en cuenta es la batería, no suele ser el punto fuerte tampoco de estos portátiles en el uso diario, porque no es una batería muy grande, en este caso son 3.250 miliamperios, unos 24 vatios hora, que se carga con el cable USB-C, que por cierto viene con un transformador, lo tengo por aquí, lo tengo conectado directamente a la pared ya, por si acaso se me da esta batería, ya no tiene transformador y también es un conector USB-C que se carga en uno de los dos puertos USB que lleva la propia tablet. El uso que me ha dado a mí, pues si os digo en pantalla activa, que lo he estado viendo, también uso siempre un programa para ver un poquito cómo se comporta a nivel de autonomía, cuánto me puede durar y depende también de cuando pongas el brillo y también por supuesto cuando pongas el modo de rendimiento. Yo he puesto el modo rendimiento mejor, creo, el 3 de 4, no es el 100%, no es el modo rendimiento alto y bueno, me ha dado este dato que te voy a dar a continuación. Pues para hacer algo de ofimática puntual, para ver alguna noticia de la página web, para tomar alguna cosa en Word y para ver básicamente cosas en Amazon Prime Video, como el Grand Tour o incluso pues en YouTube, me ha hecho unas 3 horas y media. Te voy a aguantar algo menos, unas 3 horas hasta 4, que es lo máximo que casi le puedo sacar, bajándole el brillo, no poniendo mucho el altavoz y lógicamente bajando el rendimiento, el uso de esta 2Wi High 10X. Antes la describía así, una tablet para mí, para mi uso, para mi día a día, lenta. ¿Por qué? Porque tenemos el Intel Gemini Lake LN4100, que trabaja hasta 2,4 GHz, que es de 4 núcleos y la acompaña la gráfica 600 de novena generación. Aquí, en este caso, concreto tenemos 6 GB de DDR4X, que se lo pone bien claro la página web, el oficial, pero tenemos 128 GB de memoria interna. No pone si es SSD, lo duda mucho, que sea un SSD M.2, imagino que será una memoria EMMC 5.1, pero este dato no lo pudo comprobar, no lo pone en la página oficial, pero imagino que será ese dato, por lo tanto, tenemos una tablet algo más lenta y nos deja libres unos 117 GB, aunque siempre se le puede poner un disco duro externo, un pendrive o cualquier otro soporte externo para ampliar esa capacidad interna. A mí, pues en el día a día, y lo que es los tiempos de carga, abrir cualquier aplicación, el propio antivirus, el propio Word, en cualquier aplicación que puedas imaginar, el Zoom, el Skype, pues le cuesta mover el culo. Es una tablet dedicada para eso, para software, para Ofimática, para Word, Excel, PowerPoint, ese tipo de cosas funciona como es normal. Muy bien, puedes trabajar ágilmente, además el teclado aporta esa versatilidad, esa agilidad, aunque también si no tienes el teclado, puedes escribir directamente la tablet, que el táctil funciona, como dije antes, bastante bien y aparece el teclado numérico y el alfabético en la propia pantalla de la tablet. Para aquellos que me pregunten, pues he probado algún programa de edición, por ejemplo, Premiere, Sony Vegas, Camtasia, ni se me ha ocurrido instalarlo, aparte de que también ocupa mucho y la memoria interna, pues me la limitaría más aún, pero sí que he probado el Audacity, que es un programa de edición de audio, funciona bien, tampoco es algo que requiera muchísimo, yo retoco cuatro cosas y nada más, y también el Photoshop, sí, lo he instalado, la versión normal, y para hacer lo que yo hago, que es alguna captura, mejor dicho, una miniatura para los vídeos y un poquito más, yo tampoco sé mucho usar Photoshop a nivel profesional, pues me ha servido. Ahora bien, como te metes a hacerle desenfoques, meterle capas, meterles efectos y cosas así, pues el procesado de la imagen va a costar mucho más y te has tirado un tiempo más largo, lógicamente, en editar una fotografía. Pero sí que desde la propia Microsoft Store me he bajado el Asphalt 8, no sé si fue el 8 o el 9, bueno, aquí lo veréis en imagen, también un juego de solitario, cosas así básicas, y el Asphalt 8 o el 9, no recuerdo cuál, pero ahí veréis que va muy lagueado, va a tirones, cuando te encuentras con muchos coches en pista, o haces un trompo o te destrozas con otro coche, pues se ve la imagen muy traquetellada, muy lagueada y lógicamente no tenemos una fluidez tan buena como por ejemplo podemos encontrar hoy en día en cualquier móvil de gama media de 100, 150 euros, que esto lo corre pues normalmente de una manera correcta. Y ya para finalizar, deciros que me llegó ya directamente con Windows 10, de hecho lo veríais en el unboxing a lo bestia, creo que fue el 40, que simplemente pues tenía que poner el idioma, es multilinguaje, yo lo busco por supuesto en español, y ya pues le instalé mis aplicaciones para probarlo un poquito, pues el Steam, que no me ha dejado nada, pero sí el Spotify, el VLC, el AVG, el antivirus, también el CPU-Z, para todo eso funciona muy bien, y más aún en el precio que está actualmente con el cupón de descuento que dejaré debajo de este vídeo, cuesta unos 249 dólares, unos 210 euros de este Banggood, un precio bajo para esta Chewy Hi 10X. En mi opinión está bien, pero sí que es verdad que por 100 euros más, 120 euros más, o 50 euros más, se pueden encontrar quizá mejores alternativas con AMD, o con un Intel i3, o con un procesador que sea mejor que este Intel N4100 de cuatro núcleos, que el rendimiento pues es para lo que habéis visto, para ofimática y uso de ese estilo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así me puedes dejar un like, que siempre es bienvenido, y te espero en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!